Hola, desde las entrañas del video número 100 de Útero TV, soy Marcos y Fuentes Ocram y esto es El Blog del Blog. Hoy estaba leyendo Perú Intiuno, sale esta entrevista con Mulder donde él deplora, ¿no? Que la ministra Penilla haya dicho que Agustín Mantilla es un hombre honorable. Pero cuando le preguntan por Carlos Arana, él responde, tengo entendido que Arana ya no tiene vínculos con Mantilla porque este fue expulsado del partido. Obviamente sería un detrimento que Arana mantuviera esos vínculos con Mantilla, dice. O sea que como si no tuviera vínculos Arana con Mantilla, como si en el partido aprista el año pasado no hubieran estado gritando Agustín no es leproso. Ahí están las imágenes del partido aprista de Pueblo Libre. Y ahora vamos a ver imágenes de otra reunión, más reciente, ocurrió el 22 de enero de este año y están en internet. La subió a Picasa, esta cuenta de Google donde uno pone fotos, el compañero Jaime Carguavilca, que es algo así como director de comunicaciones por internet de la APRA o una cosa similar. Estas fotos nadie las ha publicado en la prensa y son bastante reveladoras. Se trata de una reunión, una fiesta en el local Los Dos Peces del Hogar de Cristo, del padre Martín Sánchez. Ahí está, un tornazo, un agasajo bastante concurrido como verán. El agasajado, el festejado, el cumpleañero, es ahí está nuestro buen amigo Carlos Arana, bien celebrado él. Por ahí aparece su todavía más encantador hermanito, secuestrador de periodistas, Manuel Arana, que todavía trabaja en el banco de materiales, ese banco de materiales que no hace nada por pisco. Ahí están los dos, bien contentos con su familia, con todos sus amigos. Porque ¿quiénes más aparecen en la reunión? Bueno, aparecen varios de los integrantes de lo que Pedro Tenorio en una entrevista que nos dio la semana pasada ha identificado como parte de la red de Agustín Mantilla dentro del gobierno. Por ejemplo, acá está Arana, al ladito de Omar Quesada, el jefe de COFOPRI, el organismo de formalización de la propiedad. Ah, un cargo muy importante, este es el señor Omar Quesada, que además ha sido presidente regional del APRA, ojo. Al cumpleaños también fue Víctor López Orihuela, alias Papayita. Víctor López Orihuela es el actual director general de gobierno del Ministerio del Interior. Es otro hombre de Arana y de Mantilla, con harto poder. Él tiene bajo su responsabilidad a los casi dos mil gobernadores del país. De hecho, en esta foto aparece con la teniente gobernadora de Lima, la compañera, porque tiene que ser compañera, Raquel Zamora. Al otro extremo aparece Jaime Carguavilca, que es el señor que ha colgado estas fotos en internet, al que todos tenemos que agradecerle por eso. En esta otra foto aparece con César Peña Abregú, que es el gobernador del Callao, que también es compañero. Y mucha otra gente muy importante aparece con Arana. Por ejemplo, aquí está Víctor Raúl Guamán, coordinador general del programa Mi Barrio. Ahí están con unas chicas y con Arana. El que está apapachando a una jovencita es Fernando Urbina, uno de los que fueron con Mulder a esta famosa presentación en la Católica, donde búfalos y estudiantes casi se me echan un chongo ahí. Él es Fernando Urbina. Según el texto que han puesto con las fotos, esta es la combativa Isabel Aguilar, jefa de transportes del Ministerio de Vivienda, celebrando junto a Fernando Lynch, gerente de producción de la Sociedad de Beneficencia del Callao. Todos son apristas, todos tienen puestos, pero no hay copamiento. Todos están ahí chupando con Arana, pero no hay copamiento. En el Picasa, que es este servicio de internet donde pueden ustedes colgar las fotos, pueden revisar este álbum, cuyo link está aquí, y buscar entre las más de 70 fotografías de este gran cumpleaños a su aprista favorito, a ver si está por ahí. Ojo que este gran agasajo a Carlos Arana se celebró en enero de este año, cuando el controvertido funcionario todavía estaba sin chamba. ¿Cómo lo habrá financiado? Quién sabe. Tiene buenos amigos. Este señor Jaime Carguavilca, que es el caco colgado a estas fotos, tiene más de 40 álbumes en Picasa, todos relacionados a eventos del partido aprista. Quizás el más curioso, el más interesante, no tiene nada que ver con Arana, pero vale la pena echarle un ojo a ese cumpleaños de César Sumaeta, este señor con el pelo rojo congresista del APRA. Se celebró el 8 de diciembre en el restaurante Percos de Miraflores. Más allá de la presencia natural de congresistas del APRA y de la secretaria Alan García, lo interesante es que el invitado central y casi homenajeado al margen de Sumaeta, es el comandante general del ejército Edwin Donaire. Ahí está. Le trajo una escultura, le trajo un plato recordatorio y hasta se mandó con un discursito que debe haber sido bien entretenido. A Pristón resultó el general, con razón parece que se queda un año más. Este señor Jaime Carguavilca, que es el que ha subido estas fotografías, también sube videos porque él es el director general de comunicaciones por internet del partido aprista. Nuestro nuevo mejor amigo, lo vamos a agregar al Hi-Fi, al Facebook, él ha subido incluso videos a YouTube. Ahí están, estos son unos videítos del cumpleaños de la jefa de transportes del Ministerio de Vivienda, la compañera, como tiene que ser, Isabel Aguilar. La saludan fraternalmente Claudia Reyes, secretaria general del Ministerio de Vivienda, también tiene su puesto, y Edwin Arellano, director ejecutivo del programa Barrios y Pueblos. Todos tienen unos cargos bien bonitos. Y también saluda a Arana. Ahí está, Arana, saludando siempre presente en todo lo que es agazajos del partido. En general, si ustedes bucean un rato por internet, se meten a estos grupos de Yahoo o en estos servidores de fotografías y videos, van a encontrar que la presencia de Arana en el partido aprista es bastante fuerte y extendida, sobre todo con gente que tiene cargos públicos. Esta gente que tiene cargos públicos, estos señores Quesada, López Orihuela, Arana, y por extensión Mantilla, que no tiene cargos públicos, pero está dando vueltas alrededor de todos ellos. Ese es el aparato al que el presidente le ha confiado la reconstrucción de su popularidad, porque está más preocupado en eso que en reconstruir Pisco. A mal árbol se arrima el presidente García. Bueno, como si eso fuera novedad. Bueno, y antes de terminar con este Útero TV número 100, yo quiero rescatar esta primicia mundial del diario Extra, una exclusiva histórica. Este es el diablo. Ah, el diario Extra. Este es el diablo. Teólogos hacen sorprendentes revelaciones. Tiene cuernos, una cola larga, pesuña y lleva un tridente. Y viene con su foto. Esta es tremenda exclusiva que ha pasado desapercibida para el periodismo mundial. Felicitaciones a la familia García Miró, dueña del muy conservador diario Expreso, por este periodismo que contribuye a elevar los estándares culturales del Perú, del peruano promedio. Muy bien, esto fue todo por Útero TV, el número 100. Chao. 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 ¡Gracias!